¿Conoce usted qué es la Administración por Procesos? Pues la Administración por Procesos es el conjunto de definiciones de actividades sistemáticas implementadas en una institución, con el propósito de alinear sus procesos a la estrategia, y es su modelo de gestión, a la vez también clarificar y mejorar continuamente su operación para proveer servicios y productos de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios. Pues bien, a todo este sistema tenemos las capas de prestación de servicios y Administración por Procesos. La primera capa es la capa estratégica y esta es aquella que asegura que los procesos se enmarquen y apunten hacia la consecución de objetivos del sector o de la institución. La segunda capa operacional es aquella que contempla todas las fases del ciclo de prestación de servicios y Administración por Procesos. Finalmente, importante también, capa tecnológica es aquella que apoya al uso estratégico de tecnologías, de información y comunicación en todo el ciclo de prestación de servicios y Administración por Procesos. Las instituciones públicas actualmente brindan sus servicios al ciudadano en las diferentes capas de la prestación de servicios y Administración por Procesos. La capa estratégica visualiza la visión y misión de su institución con estos servicios a largo plazo. La capa operacional fundamentalmente inicia con la priorización y la selección de los servicios, su análisis y mejoramiento, permanentemente la implementación, la operación y control y finalmente la evaluación. Además, un factor importante que contribuye con esto es la capa tecnológica, que va ligada a la retroalimentación y la gestión de la innovación. Gracias a ello y a las sugerencias de nuestros ciudadanos, esta capa de innovación, tecnología, ha mejorado nuestro desarrollo como servicio público, dentro de entornos cambiantes, permanentes y de muchas exigencias del ciudadano.